Un día, mientras estaba desayunando, de la nada me surgió una duda y comencé a preguntarme. ¿Qué es la vida? Mi mamá no me supo contestar, y mi papá solo dejó que la duda se quedara en el aire. De repente mi tía comenzó a decirme que la tele un día llegó para reemplazar a cielo estrellado, y esa rutina se quedó para todos los días. Nuestra infancia y los recuerdos más bonitos se quedaron guardados bajo llave, nuestras creencias. Yo no crecí viendo la televisión. En el tiempo que ha pasado, me ha dejado demasiadas experiencias. Con el tiempo aprendí que soy mucho más de lo que veo cuando me paro frente al espejo. Desde entonces, le di más importancia a la esencia. Yo te por formarme y transformarme. Descubrí que la vida es simple y profunda, mágica e impredecible. Que es bueno estar preparados para todo. Para esencias y presencias. Para tener mucho sin perder la humildad y no olvidar que tenemos pocas necesidades necesarias. Aprendí que en la vida tenemos derecho a ser libres, felices, amorosos, a estar sanos. Pero lo más importante, es que los derechos son deberes también. Y eso significa que está en nuestras manos la responsabilidad de vivir bien. Eso significa que entonces tenemos el deber de ser felices. De saber amar. De mantenernos sanos. De ser indefinidamente libres y prepararnos. De aprender a vivir. Aprendí que no nacemos completos. Completarse es formarse y entender cómo funciona la vida. Aprendí que somos poderosos. Me sorprendí al ver que la mayoría no usa las capacidades que tiene. Mucha gente fue programada para sufrir. Y por desgracia, la infelicidad es una opción. Aprendí la importancia de vivir el presente. La necesidad de disfrutar la conexión del cuerpo con la mente. La influencia de las emociones en el cuerpo. Que cada día es una oportunidad. La vida es simple. Cuando se ha aprendido a vivir. Todo es fácil. Cuando amamos lo que hacemos. Cuando liberamos nuestro potencial interior. Aprendí que todo es posible. Incluso existe la palabra imposible. Pero. Esa no la usan. Entonces. Hay niños que crecen pensando que todo es posible y lo logran. Porque lo que en verdad no es posible. En realidad no es necesario. La vida es un regalo. Que solo precisamos darnos cuenta. Y cada día es una fiesta de creación y crecimiento. Que el amor nos hace sensibles. Y la coherencia poderosos. La felicidad nos vacuna contra muchas enfermedades. Y reduciendo las necesidades ampliamos nuestra libertad. Entonces. Aprendí que la vida. Es lo que tú decidas que sea. Por eso. Siempre. Tienes que recordar. Que la vida es muy breve. Muy corta. Y que solo la vives una vez. Por eso siempre disfrútala. Al máximo. Al máximo. Al máximo.